Buenos días, chicos. Hoy día la clase corresponde a ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica. Esto ya lo hemos visto. No sé si se acuerdan o no, pero solo era cuestión de saber ubicar los elementos químicos en qué grupo y en qué periodo se encuentran. Bueno, todavía no hacemos lo que es electrones de Valencia, la Valencia, no sé si se acuerdan algunos ejercicios que hicimos el año pasado. Ok, a ver. C, la configuración electrónica de un elemento está en T. ¿Qué es esto? ¿No? S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Ok, entonces, pertenece al periodo. Acuérdate, el periodo, cuando te entiendes el periodo, el periodo es en nivel mayor. Profesor, ¿cuáles son los niveles? Acá están, mira. Los niveles son los números que van adelante, estos números grandes. 1S2, este es primer nivel. 2S2, 2P6, segundo nivel. 2 y 2, segundo nivel. 3 y 3, tercer nivel. Ok, entonces, el periodo es el nivel mayor. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Cuál es el nivel mayor? Obviamente el 3. ¿Cuál sería el periodo? El periodo sería este de acá. ¿Cierto? El 3. Así de sencillo, chicos. Ok. La configuración electrónica de un elemento es, te dan la configuración electrónica. Ahí está, mira. Entonces, pertenece al grupo, dice el grupo. Acuérdate, ¿cómo sé qué grupo es? Grupo A o grupo B. ¿Te acuerdas? Si la configuración electrónica termina en S o termina en P, pertenece al grupo A. ¿En qué terminó la configuración electrónica? En S. Entonces, pertenece al grupo A. Ya sé que es el A. Ahora, si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A. ¿Qué hacemos? El nivel mayor, el periodo, el nivel mayor, ¿sí? Tengo que ubicarlo. Obviamente es este de acá. ¿Cierto? Porque, mira, 4, 3, 3, 3, 3, etc. Este es el nivel mayor. ¿Cuántos electrones tiene? 1. Entonces, el grupo sería 1A. ¿Ok? El número de electrones te va a dar qué grupo es. Y como termina en S, es de grupo A. 1A. El periodo. Ya, bueno, acá ya está, ¿no? Sería la C. Pero, ¿el periodo cuál es? El periodo es el nivel mayor. 4. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, la respuesta es 1A, ¿ya? La C. ¿Ok? ¿En qué grupo se encuentra un elemento con Z26? Z26 es un número atónico. ¿Cierto? Hago mi configuración electrónica hasta 26. 1S2, 2S2, 2P6. Pudo haber hecho también la abreviada, ¿no? Bueno, depende de ustedes, ¿ya? Pero yo le hice la larga. ¿Ok? Entonces, ¿en qué grupo se encuentra? Dice, ¿en qué grupo se encuentra este de acá? Grupo. ¿En qué terminó? En D. ¿Te acuerdas? Si termina en D o termina en F, pertenece al grupo D. Ahí ya terminó en D, es del grupo D. ¿Y cómo sé qué grupo es? ¿Cómo sé qué grupo es? Acuérdate también que sumamos los electrones de D con el S más próximo. ¿Sí? Este es un nivel diferente. Este es un nivel mayor, este es un nivel menos, ¿cierto? 6 más 2, 8. 6 más 2, 8. Y me da el grupo. Grupo 8B. Ya sabía que era B porque terminó en D. Simplemente los electrones de D con el S más próximo. 6 y 2, 8. Y obviamente los grupos se ponen en romano, ¿eh? 8, 8B. ¿Y el periodo? El periodo es el nivel mayor. ¿Cuál es? 4, ¿cierto? El nivel mayor es 4. ¿En qué grupo se encuentra? En el grupo 8B. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es la B, ¿cierto? No lo he marcado, pero es la B, ¿ya? Determina el periodo y grupo de un elemento que tiene un número atómico igual a 13. Número atómico igual a 13. Entonces, Z es igual a 13. Hago mi configuración electrónica hasta 13. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. ¿Ok? El periodo y el grupo te piden. Periodo es el nivel mayor. Está marcado de rojo. ¿Cuál es el nivel mayor? 3. Periodo 3. Tengo 3 acá. Es más, ya viendo los demás, evidentemente la clave es la A, ¿cierto? Ahora, ¿qué grupo es? Grupo. Termino en P. Y es P, es el grupo A. ¿Sí? Y es P. Se termina la configuración electrónica en P, es el grupo A. Y siempre que tenga el nivel, voy a sumar los electrones del nivel mayor. ¿Ok? El nivel mayor. 1 más 2, 3. ¿Sí? Eso me va a dar qué grupo es. Grupo 3, A. 1 más 2, 3. Del nivel mayor, ¿eh? Y como termina en P, es el grupo A, ¿cierto? Y el periodo es el nivel mayor, 3. La clave es la A, ¿cierto? Indica el periodo y grupo en el que se encuentra un elemento que tiene número atómico igual a 21. Hago mi configuración electrónica hasta 21. Todo lo he hecho largo, ya no lo he hecho la abreviada. ¿Sí? No hay problema, es igual. ¿Ok? Entonces, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 20 y 3D1, 21. ¿En qué termino? En D. ¿Te acuerdas? Cuando acaba en D, pertenece al grupo, al grupo D. ¿Cierto? Ya sabemos que pertenece al grupo D. ¿Cuál era para saber qué grupo es? ¿Sí? El grupo del 1 al 8, ¿cuál es? Entonces, sumamos los electrones de D con el S. A su izquierda, obviamente. 1 más 2, 3. Allá, 2 más 1, 3. Pertenece al grupo 3P. Período, periodo es el nivel mayor. ¿Cuál es? 4. Entonces, el grupo y periodo. Periodo 4, grupo 3B. Sería la clave, la D, ¿cierto? La D. Muy bien. Relaciona correctamente. ¿Ok? Entonces, mira, el primero, 1A. Si es 1A, quiere decir que si es A, pues A terminaba en S o en P. A terminaba en S y en P. Y tiene solamente un electrón en ese nivel. Solamente un electrón. ¿Cierto? La D. ¿Sí? Se ajusta de acá. Muy bien. 2. 6A. 6A. Entonces, igual, ¿no? Si es A, termina en P o en S. No puede ser esta, ¿cierto? Entonces, obviamente es la A, ¿sí? Sería 2A. Pero, profesor, acá hay 6A y acá solamente 4. ¿Qué viene atrás? ¿Sí? Antes de ser 3P4, ¿qué era? 3S2, ¿cierto? 2 y 4, 6. 6A. ¿Ok? 5B. Ah, para que sea B, tiene que terminar en D. Ya tengo estos dos. Y la suma de los electrones tiene que dar 5. 10 acá. Obviamente no puede ser, pues, ¿no? Acá sí. Entonces, ¿qué número va acá? 5. Ah, bueno, es de 3, ¿no? 5S2. 5S2, 4D3. 3 y 2, 5. 5B. Y, evidentemente, la que queda, pues, ¿no? Es la 4, ¿cierto? 3D10. A ver. Si acá termina en 3D10, ¿qué venía anteriormente para que sea 2B? Para que sea 2B, tiene que terminar en 12. Acuérdate. Si termina en 11, 1B. Si termina en 12, 2B. Acá hay 10. Tengo que sumar con el S más próximo a su izquierda. 4S2, ¿cierto? 10 más 2, 12. 12B. ¿Ok? ¿Cuál es la clave? Esta, ¿no? Muy bien. Con respecto al elemento E35, ¿sí? Hago la configuración electrónica. ¿Sí? 3D10, 4P. ¿Cierto? Esto ya sabemos, así que no es novedad. E indica las siguientes proposiciones. ¿Son verdaderas o falsas? Según corresponda. Tiene un electrón desapareado. Tiene un electrón desapareado. ¿Ok? Ah, voy a estar dando la... Tiene un electrón desapareado. Todos de acá, hasta acá, están apareados. Para que sea 4P5, ¿sí? 4P5. Acuérdate, ¿no? Menos 1, 0, más 1. Llenamos los 5. Perdón, los 3. 4, 5. ¿Tiene un verdadero? Sí, verdadero. Muy bien, verdadero. ¿Ok? ¿Pertenece al primer periodo o no? El periodo es el nivel mayor. ¿Cuál es el nivel mayor? 4. Mira, 4, 4 y 4. No, falso, ¿cierto? Se trata de un halógeno. ¿Sí? Tiene 35 electrones. Pertenece... Fíjate en tu tabla periódica. ¿Cuál de ellos tiene 35? ¿Qué elemento sería? El bromo, ¿verdad? Fíjate en tu tabla periódica, ¿eh? El bromo pertenece... Tiene 35... Un número atómico es 35. ¿Ok? De verdadero. Muy bien, jóvenes. Por favor, repasemos el libro, ¿sí? 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 ¿Sí?